Internet, el invento que revolucionó la vida en el siglo XXI, cada día es más y más necesario, tanto como para decir que no acceder a la red es estar excluido. Internet yo creo que es una bonita forma de democratizar el conocimiento. Independiente de la edad, está hecho para que cualquier persona, dependiendo de sus necesidades, pueda usar tecnología y pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Pero cómo comenzó todo? A principios de los años 70, un grupo de científicos en Estados Unidos creó unos protocolos para que las computadoras del Estado y las universidades pudieran intercambiar información. En los años 90, jóvenes innovadores de la Universidad de Stanford en Silicon Valley, California, desarrollaron diferentes emprendimientos y esto dio apertura a lo que hoy conocemos como la gran red global. Hay que ser un uso responsable de las tecnologías, un uso responsable de Internet, pero hay que ver el lado positivo de Internet y es que tú tienes hoy todo al alcance de un clic. Es importante no solamente el acceso a Internet, pero también es importante el conocimiento de las habilidades digitales para poder tener un impacto positivo. Internet cambia la vida de las personas y las cambia para bien. El problema está en que hoy la mitad de los colombianos no tienen acceso a Internet y toda esta tecnología que vemos en esta feria es lo que nosotros estamos trabajando para poder llevar al 100% a los colombianos.